¿Qué tal? Soy Sergio González de Telemundo Orlando de Kisimi, Florida en celebración del quinto aniversario de la Feria de la Familia. Presentamos a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Orlando con esta excelente información del tiempo que continúa esta gran celebración de la Feria de la Familia. Nosotros nos despedimos y recuerden visitar nuestra página en internet holaciudad.com para más información del acontecer diario. Hasta entonces.